Bien señores, continuamos en la revista 110, tenemos el placer de conversar con el señor Julio García, quien es presidente de la Fundación Ayúdame a Crecer, una fundación en la Santo Domingo Oeste, y queremos saber, primero que nos explique él, como presidente de esta institución, qué es la Fundación Ayúdame a Crecer. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Primero, saludar y dar la gracia por darnos la oportunidad de venir a presentar un proyecto que surge desde la entraña misma de un conjunto de mujeres y hombres que día a día soñamos con una mejor sociedad donde la persona, sin importar creencias religiosas o posición económica, pues podamos tener las mismas oportunidades para desarrollarnos y poder aportar a la sociedad de manera oportuna. Bueno, es importante mencionar de dónde surge la iniciativa de crear la Fundación Ayúdame a Crecer, sus siglas FUNAYU. Surge de, es inspirada por la necesidad de misma que nosotros vivimos en el barrio, en nuestros sectores humildes a causa de la desigualdad social y en procura de crear una plataforma óptima y que sea de beneficio para el bien común y colectivo, hemos decidido dar el paso de crear esta fundación para que ya por una vez y por todas en nuestros humildes sectores, el que tenga la intención, la voluntad pues de desarrollarse, no se quede atrás por falta de ayuda, sino que en la Fundación pues tenga una mano amiga, tenga un equipo que esté de su parte, que lo ayude a impulsar sus sueños. El nombre suena muy bien y como objetivo excelente, Ayúdame a Crecer, todo el mundo quisiera que lo ayudaran a crecer, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica, en la lógica? ¿Cómo ustedes como Fundación, ustedes dicen, todo el que quiera crecer que venga a nosotros, a la Fundación Ayúdame a Crecer, ¿cómo ustedes van a lograr eso? Porque todo en la vida cuesta, ¿cómo lo van a hacer? Sí, nosotros partimos de un principio simple, de un principio simple, pero no por esto deja de ser poderoso, y es que cuando nos unimos en una causa común, cuando las sociedades abrazan una causa común, muchas veces no importa que los recursos no estén en el momento, la unidad y una buena visión es lo que produce y trae las alternativas y produce que se puedan lograr las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos por filosofía que no es lo mismo cuando llora uno, que cuando lloran 10, que cuando lloran 20, que cuando lloran 100, el clamor se escucha. Entonces, nosotros desde Funayú trabajamos de la siguiente forma, lo que no podemos gestionar por medio de las instituciones correspondientes, pues nosotros realizamos actividades, si tenemos que hacer quermes, si tenemos que hacer cualquier tipo de evento que nos permita recaudar los fondos y que se pueda ayudar a alguien, tanto en un tema de salud, como en un tema de educación, como en la remoción y arreglo de una vivienda, en diferentes temas de necesidad de la persona. O sea, nosotros creemos que juntos, juntos, podemos hallar solución a la diferente problemática que afecta a nuestras comunidades. Vamos, ustedes se enfocan bien en lo que tiene que ver, enfrentar de manera conjunta problemas comunitarios, pero también de vez en cuando pueden unirse para apoyar algún tipo de emprendimiento para ese mismo bien común. Claro, claro. Por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad, mi amada comunidad de Mendoza, que es la comunidad que nos ha inspirado realmente a nosotros tomar esta iniciativa, pues nosotros estamos trabajando un programa, una campaña, se llama Tú vales mucho. ¿En qué consiste Tú vales mucho? Esta es una campaña en la que nosotros creemos que si logramos que la persona cambie su forma de pensar y de ver la vida, de ver el día a día y de proponerse crecer, si logramos que la persona, inspirar a la persona a superarse, pues nosotros vamos a lograr transformar nuestra sociedad. Nosotros pensamos en que orientando a los jóvenes, en que mostrándoles un mundo más lleno de oportunidades, donde hay opciones, podemos evitar que muchos de nuestros jóvenes incurran en actos no, vamos a decir, ilegales, en actos no adecuados. Orientando, podemos lograr transformar y cambiar y llegar a ser la sociedad que siempre hemos soñado. Para ese tipo de cosas, señor García, se necesita de que la gente esté empoderada, pero también las autoridades, ¿hasta qué punto ustedes como fundación han tocado las puertas de las autoridades de Mendoza o de la zona para que de una forma u otra le ayuden? Necesariamente no con recursos, porque hay muchos tipos de recursos, hay recursos financieros, recursos económicos y otras naturalezas, pero siempre van a necesitar recursos. Para ustedes poder lograr eso, ¿hasta quién ustedes han llegado o quién se les ha acercado? Bueno, nosotros como una institución que tenemos como filosofía ser inclusivo y que entendemos que la transformación para ser eficiente tenemos que integrarnos todos, en primer lugar nosotros trabajamos de la mano con las juntas de vecinos, con las federaciones de iglesias evangélicas y con todo lo que son los líderes comunitarios, clubes deportivos. Eso es en cuanto a la parte de lo que es la comunidad. Pero en cuanto a lo que es el tema de la parte gubernamental, pues claro, nosotros tocamos diferentes puertas, dígase plan social, con temas para diferentes tipos de ayudas, como raciones alimenticias, medicamentos, algunas que otros materiales para la remoción de casas. Dígase también que trabajamos de la mano con el Ministerio de Interior y Policía, con lo que es el tema de seguridad ciudadana, trabajando en la orientación, en la formación de los padres para que puedan dar una mejor educación a sus hijos. Y siendo instituciones que nosotros entendemos que pueden de alguna manera contribuir con los objetivos de la fundación, pues nosotros hemos ido a tocar su puerta. Una persona que, me permito mencionar su nombre aquí, que ha estado de la mano con nosotros, es el Pastor Digo Astacio, desde la oficina de enlace presidencial. El Pastor Digo Astacio ha sido una persona que ha estado ahí también con nosotros, y uno que otros funcionarios y líderes sociales siempre han estado ahí, se han unido de manera sin medir nada a la causa de buen corazón. De verdad que sí. En el ejercicio, en todo lo que es las actividades que lleva la Fundación Ayudame a Crecer, entonces, vamos a ver, para el tipo de asistencia más solicitada en esa comunidad, Mendoza, a la que usted me dice que pertenece, es más obras comunes, obras comunitarias, asuntos relacionados con salud o algún tipo de mejora de infraestructura. Bueno, agradezco esa pregunta, porque realmente eso nos lleva a hablar de lo que es, en esencia, Funayu y lo que procura. Por ejemplo, las ayudas y lo que más demanda nuestra comunidad, lo que más demanda la comunidad, en esencia, de San José de Mendoza y sus zonas aledañas, dígase Villaliberación, algunos barrios como La Toronja, Buenaventura y demás, es que tenemos una gran densidad poblacional, pero no hay espacios recreativos. Por ejemplo, vamos a la comunidad de Mendoza y podemos encontrar colmadones, podemos encontrar bancas, podemos encontrar una serie de cosas que lo que invitan es a la corrupción y a la degradación social, sin embargo, nuestros jóvenes no tienen una cancha en la que se puedan recrear, en la que puedan compartir. Entonces, nosotros como fundación también estamos trabajando en la elaboración de un master plan en el que, con la integración de todos los líderes comunitarios, estamos diseñando este master plan de las necesidades de infraestructura que tiene nuestra comunidad para de manera conjunta ir a tocar las puertas y si es posible recolectar las firmas que sean necesarias en apoyo a este master plan de desarrollo comunitario, de lo que necesita nuestra comunidad para alcanzar que realmente sea un espacio, un entorno en el que los niños, los jóvenes, pues puedan desarrollarse sin tener que incurrir en hecho delictivo y alejarlo pues de la calle. A nuestra comunidad le hace falta realmente esa infraestructura de, por ejemplo, liceos. Tenemos un problema serio con el tema de la educación allá y es que tenemos muchos jóvenes pero no tienen los espacios para estudiar, no tienen los espacios para desarrollarse académicamente. Tienen que trasladarse a zonas muy lejanas y otro tema y con esto espero responder la pregunta es que en la comunidad de Mendoza, una comunidad con más de 100 mil habitantes, para una persona asistir a un hospital tiene que cruzar el puente. O sea, también estamos trabajando la parte de construir esa propuesta y sé que cuando una vez nosotros la presentemos sé que vamos a ser correspondidos por las autoridades, tenemos esa fe. Yo pienso que la pregunta de Carlos es fundamental para ustedes porque eso indica, bueno, que ustedes han identificado los problemas que tienen, han hecho un mapeo, además de que lo están haciendo constantemente, pero la recomendación sería de una fundación prácticamente nueva, de creación nueva, de que van a captar más personas, más voluntarios para ayudar e identificar que cada problema de eso tenga un comité en particular, no de mucha gente, que le dé seguimiento específico a eso. Porque cada problema tiene un órgano a quien uno puede dirigirse y siempre tocar las puertas. No esperar, donde se espera no va a llegar nadie. Hay que ir, pero asignar gente con la capacidad y con la responsabilidad de poder ir e informar para poder avanzar. Creo que esa es la recomendación mía. Yo entiendo que le felicitamos la iniciativa. Hacer esto en una comunidad de 100 mil habitantes, una dosa. Una comunidad que creció y se hizo, fue arropada por el urbanismo sin tomar en cuenta necesidades como el parque. ¿Y salud? Y las escuelas. Bueno, yo creo que hay que felicitarlo a ustedes. Les deseamos los mejores éxitos. Vamos a estar aquí en el programa para ayudar cuando ustedes tengan algo que difundir. Se lo agradecemos. Nos mandan a los videos, nos mandan todo esto. Sí, claro que sí, estamos a su disposición. Les deseamos la mejor suerte. Bien, Julio García, presidente de la Fundación Ayúdame a Crecer, presentando a su comunidad y sus iniciativas. Gracias a ustedes por la sintonía. Si les gustó esta entrevista, quieren volver a verla, pueden acudir al canal de YouTube, Revista 110. En unos instantes ya estará cargada y disponible para ustedes que deseen verla, comentarla, compartirla, al igual que los comentarios y los análisis hechos en esta entrega. Gracias. 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 Gracias.